Ahora si, vamos a subir, vamos, vamos a salir, a tope, vamos eh, pero al principio, vamos, vamos eh chavales, estomago, pero mira para que la gilipollas, chao, pero mande un mensaje, pronostico, un, dos, uno a favor de San Paulsen, Disfruta de una noche llena de emociones en la ruleta, en el Casino, registrate en premiercasino.es, lo fácil que es ganar dinero jugando a la ruleta, además Premier Casino quiere darte la bienvenida con un honor gratuito y hasta 250 euros para que empieces la noche en primer minuto.